La señora ¡Teresa! 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 Y ahora No digas nada Por quererte así Debo irme Adiós Mi amor No preguntes más El destino Ya nos condenó No podemos Jugar al amor Un oscuro secreto Nos une Y me quiebra la vida En dos Con fantasmas que giran Y giran A mi alrededor ¡Te amo! Y bebo Cada La verdad Que no me olvido Amar ¡Te amo! Y este amor Que nos unió Que nos rompió Entre las manos Entre las manos Entre las manos ¡Hable un lavado de estómago! ¡Abre los ojos! ¡Teresa! ¡Abre los ojos! ¡Llamaré a una ambulancia! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ay, papá! ¡Ayúdame! ¡Ay, papá! ¡Ayúdame! 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 ¡Por Dios! ¡Teresa! ¡Teresa! ¡Camina! ¡Apártate! ¡Meandro! ¡Apártate! ¡No ayudas! ¡Tampoco molestes! ¡Vamos! ¡Camina! 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 ¿Pero cómo no vas a ver cuántas pastillas tomó Célica? ¿A qué tiene que saberlo? Yo no sé nada No es mi obligación ¡Teresa! ¡No te duermas! ¡Lo único que te pido es que no te duermas! ¡Camina! ¡Intenta caminar! ¡Hacen caso! ¡Camina! ¡Teresa, camina! ¡Por favor! ¡La bruja no sabe! ¡Vamos! ¡La señora Célica no sabe cuántas pastillas tomó! ¡No! ¡No traigan un vaso de leche! ¡Un vaso de leche! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Teresa, camina! ¡Traiga una silla! ¡Una silla! ¡Ahí está! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡A ver! ¡No! ¡Bruno, por Dios! ¡Dí algo! Ya está bien El pulso es más normal Se están normalizando Rita ¡Sí! Por favor, trae una toalla mojada ¡En agua fría! ¡Sí! ¡Esta bien! ¡Esta bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Usted! ¡Usted es la culpable! ¡Usted la arrastró al suicidio! ¿Qué está diciendo? ¡Yo no tengo la culpa de nada! ¡Sí, sí! ¡Este manejó todo para destruirla! ¡Usted es el demonio! ¡No se meta con mi amiga! ¡Cachita, no le hagas caso! ¡Celica está muy nerviosa! ¡No sabe lo que dice! ¡Usted no tendrá paz! ¡Si mi señora sufre, usted no tendrá paz! ¡Se lo juro! ¡Ojo por ojo! ¡Es una lechuza! ¡Viste como se le salían los ojos para afuera! Viste, ¿viste? ¡Vamos a la leche! ¡Sí! Continúa. Continúa. Bien, bien, continúa. Pero ¿por qué? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hizo una cosa así? ¿Qué no entiende, querido? ¡Pues quiso matarse! ¡No, no! ¡Mirá! 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 ¡Ya está volviendo en sí, ¿ves? ¡No, no! Habrá tomado un par de pastillas El frasco está vacío Es que habrá tomado las dos últimas O las tres últimas Mira Ana Ahora lo que tiene es mucho sueño No he visto He visto varios casos así Mamá, mamá, ¿me escuchas? Mamá ¿Me escuchas, mamá? Aquí está la leche Ah, muchas gracias Franco, ayuda, hay que sueltarla Vamos, Teresa, vamos Mamá, bebe un poco Tiene que tomar un poco de leche, mamá Por favor, bebe Por favor, vamos, Teresa, vamos Un poquito Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito más ¿Le caerá bien la leche fría con el estómago vacío? Porque no comió nada ella Pero siempre que hay una intoxicación Tiene que tomar leche Si, no, además es muy alimenticia la leche Ahí está Se pondrá bien, ¿no? Qué susto tuviste Querida Sí, cuando la vi así Creí que estaba Sí Todos pensamos lo mismo Al principio Celita, dice que lo hizo por mi culpa No, ni te preocupes por eso No Conozco a mi cuñada La conozco muy bien Mamá Mamá, no corras No, no, no Estás soñando No Hay que dar una ducha de agua fría No corras Después dormirás tranquilamente No te preocupes Aida, Rita, vamos No escucharon Hay que lucharla Vamos, por favor Llévenla Vamos Tranquilízate No ha pasado nada ¿Tú crees que no pasó nada? Mírala Bajemos Así dejamos a Teresa tranquila Bruno Bruno No, padre Gracias Bruno Gracias Gracias Pagará Incluso pagará No más Te dio volver No más Pagará No más Amén. Oh, Leandro. Qué susto nos diste, Teresa. ¿Susto? Señora. Anoche. Ahora estoy para almorzar. ¿Almorzar? Dormiste toda la noche y toda la mañana. Ahí de ahorita te cuidaron mientras yo fui a la oficina. ¿Por qué lo hiciste, Teresa? ¿Por qué lo hice? Sí, ¿por qué? Te tomaste todos los sedantes. ¿Sedantes? Me sentía muy mal. Estaba muy cansada. Muy vacía. Sí, fue una locura, lo sé. Pero me sentía muy mal. ¿Por qué no puedo entender que te sientas tan mal? Simplemente por haber tenido que pedir disculpas a Celeste? No sé, por favor, no lo digas. Lo sé. Sé que... que estuve muy mal con esa criatura. No tenía que haber desconfiado de ella. Ella no era la ladrona. La ladrona era Laura. Pero no te preocupes, tampoco le voy a decir nada a Laura. Ya tiene bastante con su enfermedad. Ay, mi amor. Estaba muy preocupada. Muchísimo, muchísimo. ¿Y los otros? Ay... No te imaginas lo que fue esto. Asustadísimos todos. Menos mal que estaba Bruno acá. Sí. Hace mucho que no te digo que los bigotes te quedan muy bien. Me fascinan. ¿Cómo que te fascinan? Si nunca te gustaron. Siempre dijiste que me hacen viejo. No. Te hacen más interesante. ¿A mí? Sí. ¿Sabes, mi amor? Cuando uno... se ha enfrentado a la muerte... cara a cara... todo cambia... ve las cosas de otra manera... y le da valor... solamente a las cosas más importantes. ¿Entiendes? Dormió toda la noche... y ahora sigue durmiendo. Recién Leandro subió a verla. ¿Leandro está con ella ahora? Sí. Bruno. Sí. ¿Tú crees de verdad que... que Teresa se tomó todas esas pastillas? No, no todas. Solo algunas. Lo suficiente como para hacer una... gran actuación, ¿no? No, un momento. Yo lo que voy a hacer es... partícipe de juicios que no comparto. Perdóname. Conseguí molestarte. No olvidé que en todos estos años... tú nunca participaste de ninguna crítica... que se le hiciera a Teresa. ¿Qué me quieres decir? Bruno, por favor. No somos niños. Cuando llegué a esta casa... observándote... comprendí que... sentías una gran admiración por Teresa. Con los años descubrí que era algo más que admiración. ¿Qué me insinúas? No, por favor, no. No insinúo nada... censurable. Tú eres un caballero. Todo un caballero. Solamente decía que... que Teresa siempre fue para ti algo muy especial. Bueno. Yo a Teresa la estimo... mucho. Durante todos estos años... Durante todos estos años... no tuviste ojos más que para mi cuñada. Afortunadamente Silvana nunca lo notó. En realidad nadie lo notó. Te diría que ni siquiera Teresa... porque... si Teresa lo hubiera notado... no te hubiera dejado poner los pies en esta casa. Porque Teresa, además de ser una señora... la preocupan mucho las apariencias. No. No. Me dejas absolutamente... No sé, yo no sé... O te falla la percepción... o yo vivo condenado a vivir situaciones equívocas... con el caballero. No deberías cuidar esa tos. No tienes ni siquiera la excusa del cigarrillo. No. No te preocupes. Iré a un buen médico. No te preocupes por mí. No sé. Lamento... desilusionarte, pero... lo que me dijiste tiene mucho más que ver con una película de ciencia ficción... que con la realidad. Yo a Teresa la... la estimo... la admiro... le agradezco muchísimas cosas. Ella... me ayudó mucho con la clínica y tú lo sabes. Lo sabes. Así que te repito... Lamento desilusionarte. Tú no me desilusionas, Bruno. No me desilusionas. C concepts. evident's... a la obra de cara que está sanada. Y por dentro. atus, un tipo de order. Você nunca debería poner ese metal. Ups, tarjetas de� quito... Sincero. Daré fake bottles. Franco, ¿de dónde apareciste? Acabo de bajar de una nave espacial Y esto es para ti Está malo que no muerde Un perro Alas no tiene Trompa acá tampoco El cuello es corto, así que una jirafa no es, ¿eh? Es un perro Te presento a Arabesco ¿Arabesco? Sí Sí, por lo menos a este lo vas a poder tocar, ¿no? Como aquel que acariciabas el otro día ¿Sabés que me quedé loco con esa historia que me contaste del perro imaginario? Arabesco existió Estuvo durante 14 años con Amanda Y después se murió Bueno, bueno, está bien, no se me ponga triste Este es Arabesco Tu Arabesco ¿Te gusta? Sí me gusta Claro que me gusta ¿Y por qué lo haces? Bueno, si te digo que es porque te amo Te vas a enojar, te vas a poner mal y vas a empezar a decir todas esas cosas que dices siempre Así que ni una sola vez te voy a decir que te amo Aunque sepas que te amo Y aunque se me note que te amo Lo vi en una vidriera y... Me llamó Me dijo, yo soy Arabesco ¿Por qué no me llevas para ser este? Y lo compré ¿Hice mal? Ah, eso sí, no lo dejes dormir contigo porque es muy mal educado Hace piso en cualquier parte y te va a mojar toda la cama ¿Viste que bien me porté? Y una sola vez te dije que te amo Me falta una cosa Lo tienes que sacar dos veces por día para hacer sus necesidades Y me tienes que avisar a que ahora lo vas a hacer así te acompaña Pero si me dijiste que es un mal educado Qué tonto soy Qué tonto soy Pero me armo todo, todo para que salga bien Y después en barro Gracias Y no te preocupes Cuando yo no pueda sacarlo a... A hacer lo que dijiste Te prometo que te voy a pedir que lo hagas para mí ¿Sí? Creo que Arabesco se está encariñando contigo ¿Qué es eso? Porte ese bien, Arabesco ¿Qué es eso de andar tirando mordiscones? ¿Necesita algo, señor? No, no, Celica, no, gracias No, le vine a avisar a Celeste que cuide al perro Porque recién lo vi haciendo piso en la sala Muy feo No le diga nada a mi madre Usted no tiene pase, ¿eh? Primero con el señor Enzo Después con el señor Franco ¿Qué? ¿Piensa seducir también al señor Leandro? Celica, ¿qué está diciendo? Pero... ¿Quién le envía a usted? ¿Quién le envía? Persebú Fantástica Espléndida Tu mano, Bruno Leandro me contó Quiero agradecerte todo lo que hiciste por mí No, Andano Qué tonta, ¿no? Pensando en la muerte Cuando tengo tantas cosas por qué vivir Le estaba diciendo a Leandro Que quiero empezar otra vez Quiero que nos vayamos de luna de miel Bueno Me parecen muy bien Me alegro mucho que estés recuperada Bueno, ahora me tengo que ir Disculpen Claro Me voy Nos vemos, Bruno Gracias por todo De nuevo Me da pena Están infeliz en su matrimonio Y yo mostrándole nuestra felicidad Bueno Te juro, no me di cuenta Qué tonta, pobre ¿Belcebú? Pero no me dijiste que te trajo la señora Aida ¿Cómo que te mandó el señor Belcebú? No sé por qué me lo dijo, guachita Claro que me trajo la señora Aida Pero esta mujer mezcla todo Mezcla todas las cosas Estuvo muy mal en lo que te dijo del señor Leandro Me lo dijo de todos Bueno, pero todos Todos los demás son jóvenes El señor Leandro tiene canas Para mí que la lechuza esa está ciega de los ojos ¿Me vas a decir O no me vas a decir De dónde salió ese bichito? Ay, cachita Soy una tonta Vaya novedad Pero soy una tonta Retonta, cachita La vida me da algo lindo Y a mí me agarra el miedo Pero no Basta de miedo Arabesco tiene razón Los cobardes Son los asesinos del amor Ay, Franco, Franco No entiendo por qué me estás trayendo acá No entiendo Ahora lo único que falta Es que intentes culparme Por el intento de suicidio de mamá No te hagas el tonto Desapareciste todo el día Mamá preguntó por ti A ti todo te resbala, ¿no? Es así Todavía no tomaste conciencia De que robaste Y no solo eso Sino que trataste de involucrar A una persona inocente Parece que ese inocente Te importa demasiado ¿Por qué tanta protección, Franco? Eso es lo que no entiendo ¿Qué tiene esa zorra Que te vuelve tan loco Que hace que te pongas en contra De todos nosotros? No es ella la que me preocupa ahora Eres tú Si yo no hablé con papá antes Fue para que no te señalen Como un delincuente ¿Delincuente? ¿Yo? Delincuente ¿Te crees que robar Es un juego de niños? No te comportes como tal Por favor, sé hombre ¿O la quieres matar a mamá De un dibujo? No, ya no quiero matar a nadie Fue por culpa tuya Por bocón No, pero por favor ¿Qué quieres? ¿Dar vuelta a las cosas? ¿Eh? Si todo esto se originó Por tu insensatez Si la obligaste a que se disculpara Delante de esa Celeste No hizo nada Déjala en paz Y termínala de una vez Si no me vas a obligar A hablar con papá ¿Quién es? Soy yo, Celeste Perdón Solo Quería darle las gracias Señor ¿Las gracias por qué? ¿Por nada? Qué hipócrita ¿Está todo bien, Leandro? Ajá No sé, pero últimamente Cada vez que salgo Tengo temor Como si estuviera Por ocurrir algo No sé Seguramente me estoy volviendo vieja No, es que en esta casa Siempre está ocurriendo algo Pero tu temor Tiene un solo nombre Celeste Es cierto Celeste El otro día vi El orgullo en tus ojos Cuando ella Se defendía frente a todos Por un momento pensé Ahora Ahora la va a abrazar Y delante de todos Le va a decir Así se habla, hija Pero eso fue Un pensamiento loco Imposible Estuve en la clínica Con Laura Está bien Y Tiene que hacer reposo Hasta que le den Un diagnóstico definitivo Aida Aida, por favor No me atormentes más Estás ahí Siempre esperando Me miras constantemente Cuando estoy con Celeste Yo siento tu presión Siento tu ansiedad Pero no puedo hacer nada ¿Me entiendes? No puedo hacer nada No soy calificativo Merezco Llámame como siempre Cobarde Llámame Pero no me atormentes más No ahora Por Dios Que todo parece Encarrilarse Teresa está bien Has visto que está bien Ha cambiado Aceptará a Celeste Ni tú mismo crees lo que dices No Teresa no cambiará Y tú jamás le dirás a Celeste Que eres su padre Pero desde ayer Teresa estaba actuando Y me llamaste al pía ¿Y hoy qué pasa con la moribunda? Está fresca como una lechuga No, si yo conozco el paño Por favor, ¿qué son estas expresiones? Perdón Te sonó vulgar Disculpa Bruno ¿No habrás visto visiones? Teresa abrazando a Leandro No No lo puedo creer Pero ¿cómo pude perderme semejante espectáculo? Su marido Es lógico que se abrace ¿No lo hacemos nosotros acaso? Ay, mi amor Pero nosotros nos amamos Se recuperó demasiado rápido Eso sí ¿Qué quieres decir? Que Teresa no debió tomar tantas pastillas Como pensamos todos Yo no Teresa es algo serio como actriz La escena nacional Debería tenerla en sus escenarios Y con mucho público Pero Debe limitarse a su casa Muy bonita, por cierto Y con poco público Nosotros Pero somos un público exigente Sabemos muy bien Cuando una comedia está bien representada ¿Qué estás diciendo? ¿Estás decepcionado? Hubiera preferido Que Teresa esté muerta No, no quiero hablar del tema Sé que no te gusta que se rían de ti Pero deberías estar acostumbrado, mi amor Teresa se ríe de todos Bueno, pero Cambiemos de tema De este tema Rossetti Versus Visconti Sé fin Tengo un regalo para ti ¿Qué? ¿Mi cumpleaños hoy? No Pero tendremos una fiestita ¿Cómo será el amor con la misma persona? Por el resto de su vida Y con el mismo entusiasmo ¿Qué es esto? ¿Leemos El primer capítulo? No quiero que haya más malos entendidos entre nosotras ¿Viva? ¿No? Ay, criatura Cuando se está tan cerca de la muerte Uno empieza a ver las cosas de otra manera Sí, todo es diferente Uno se vuelve mejor persona Fui muy injusta con usted ¿Es cierto? Está muy sola, ¿verdad? Sí Desde Desde Que murió mi mamá Estoy sola en el mundo ¿Y su papá? ¿Cómo murió? Mi mamá me dijo que Que él había muerto Pero yo creo que él está vivo, señora ¿Está segura? No 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 Yo la voy a ayudar a buscarlo En serio Lo voy a hacer por las dos De esa manera voy a pagar la injusticia que cometí con usted En serio Yo voy a encontrar a su papá Es una farsante Te podrá engañar Podrá engañar a todos los incrédulos de tu familia Pero a mí no Daniel Daniel es mi madre Y no voy a permitir que sigas hablando así de ella Por favor, Rita Si siempre fuiste la primera en criticarla Bueno, Daniel Una cosa es que no estemos de acuerdo Que discutamos de vez en cuando Porque mi mamá es un poco obstinada ¿Obstinada? ¿Obstinada? ¿No es un concepto muy generoso? ¿Obstinada? Yo diría que tu mamá es la reencarnación perfecta de Hitler Es la jefa del Tercer Reich Nos ha hecho la vida imposible Yo no sé lo que es la paz desde que nos casamos Gracias a esta suicida de Pacotilla Bueno, basta Basta, Daniel Mi madre estuvo a punto de morir ¿No lo puedes entender? De morir De morir De morir Por favor, Rita, tu madre Nos va a enterrar a todos Para que te enteres Que por mis venas corre la misma sangre que mi madre, Daniel Y no voy a permitir que ningún extraño la insulte Gracias, padre Gracias por ocuparse tanto de mí Le doy mucho trabajo, ¿verdad? Sí, realmente No, hija No, no más que otros fieles de la iglesia Ay, padre, es que usted es muy bueno Bueno, solo trato de cumplir con Dios Lo único que a veces cuesta ¿Por qué, padre? Porque hay muchas injusticias Y el señor y yo Tenemos solamente dos manos ¿Pero por qué hay tantas injusticias? ¿De quién es la culpa? Del hombre, hija En el hombre Habita el bien y el mal El bien se está debilitando cada día más La ambición La codicia La falta de fe Todo hace que seamos cada día peor No, padre, no diga eso Mire la señora Teresa Yo confío en ella Primero me acusó Después se arrepintió Y ahora quiere ayudarme Yo creo que hay que darle una oportunidad a las personas Ten cuidado, hija Yo tengo miedo que te lleves a alguna decepción ¿Qué me quiere decir, padre? ¿Que no tengo que confiar en la señora? ¿O en Franco? Franco me ama Me amó siempre Y yo también lo amo a él, padre Prudencia, hija Prudencia ¿Cómo demora el padre Benito? Es increíble, ¿eh? Pero cuando uno se pone a charlar con esa encantadora muchachita Se olvida de que el tiempo pasa rápidamente ¿Ah, sí? No me digas, Aida Creo que voy a tener que verificarlo personalmente ¡Al fin, padre! Te ocurre que Celeste me estaba hablando de esa mujer, Amanda Es una historia increíble, ¿verdad? ¿Usted le creyó? ¿Cómo, hijo? Digo, si usted le creyó toda esa historia que le contó Ah, creo que no te entiendo Permiso El agua, padre Gracias, hija Muchas gracias De nada Y Teresa no va a bajar Aquí estoy, padre ¡Oh! Estás bellísima, Teresa Gracias, padre Es que estoy muy feliz Tengo a toda mi familia aquí reunida Pero falta alguien ¿Dónde está alguien? ¿Dónde está alguien? ¿Dónde está alguien salió? Ah, qué lástima Teresa, ¿no quieres sentarte, por favor? No, por favor Quiero ver Quiero ver y admirar a mi hermosa familia Sí, por favor Soy muy feliz, padre Mi marido Esta noche me siento como si hubiera nacido de nuevo No, mejor dicho, como si fuera a nacer Mi hijo Franco Siempre tan justo Enzo Un poco infantil Pero lo amo Y Rita Mi querida Rita Mi única hija mujer Mi sol Mi vida Mi cuñada Querida cuñada Siempre tan Comprensiva Y tan humana Y mi marido Soy tan feliz Padre Prometo Ante usted Que está aquí presente esta noche Que a partir de hoy Ninguna noche de mi vida Dejaré de emocionarme Cada vez que tenga así A toda mi hermosa familia unida ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Franco ¿Qué haces aquí? ¿Me llamaste? No, yo no Con el pensamiento No dejaste de pensar en mí y me fuiste a buscar, ¿no es cierto? Sí No Ay, no sé Ay, Franco, ¿cómo decirte que te amo si no quiero decírtelo? Me pasa lo mismo que a ti ¿Estás como yo? ¿Qué? No digas nada Porque yo no digo nada Y te beso Ay, Franco, no No nos volvamos locos Te propongo algo, mi amor ¿Qué, mi vida? No vengas más aquí, ¿sí? Y yo, a cambio, dejaré que me acompañes alguna noche a pasear arabesco ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Saludarme ¿Cómo me voy a ir sin saludarte? ¿Cómo piensas que me voy a ir sin saludarte? De ninguna manera Hasta luego Mi vida, hasta luego Anoche sentí que el tiempo no había pasado Me hiciste muy feliz Soy muy feliz ¿Puedo preguntarte algo? ¿Sí? De verdad, Teresa De verdad ¿Quieres que hagamos ese viaje? Amor, claro que lo quiero No solo lo quiero Lo deseo con toda mi alma Quiero que estemos los dos solos En un lugar muy hermoso Y que pasemos muchas noches Como la de anoche Lo necesitamos Bien Me encargaré de todo ¿Pero qué harás al mediodía? ¿Quieres que almorcemos en el centro? No No, no tengo que ir a visitar a Laura, pobre Sí, le quiero decir que la perdono Está tan enferma Mi vida Hasta luego, tesoro Hasta luego Ah, Leandro Ya sé Cierro el placar No Los bigotes ¿Qué bigotes? Los tuyos Jamás te los afeites Me encantas así Cuando pido un café es para que me lo sirvan en la mano Aquí tiene, señor Célica Parte de su trabajo es supervisar que Sea eficaz el personal de la casa, ¿no es cierto? Sí, señor Pues se está dejando bastante que desear, ¿eh? Si llegara a comentarle a mi madre ciertas cosas que están sucediendo Se va a enojar mucho Y se va a enojar con usted, que es la responsable Si hubo un error Fue mío, señor La señorita Célica no tiene nada que ver ¿Me escuchó, Célica? ¿Me escuchó bien como yo? Sí, señor Parte de las reglas de esta casa Es que los empleados no hablen A no ser que se les pregunte algo, obviamente Célica, eso lo sabe muy bien, ¿no es cierto? ¿No lo escucho, Célica? Sí, señor Muy bien, muy bien ¡Qué asco! Este café está frío Célica Célica, están poniendo en juego su permanencia en esta casa Hágase respetar, Célica Yo sé lo que le digo, tenga cuidado De lo contrario Su permanencia en esta casa Se va a ver Condicionada La primera cabeza que puede caer Puede ser la suya Tenga cuidado Bruno, Bruno Tenía tantas ganas de estar en tus brazos Ayer me tuve que morder para no echar a Leandro Cuando entraste a mi habitación Sin embargo, te aferrabas a tu marido más que nunca Sí, por eso Lo hice para notar su presencia Tengo tanto miedo de delatarme Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Mi amor, mi amor Eres el hombre de mi vida, Bruno Se va a estar en tus brazos Creo que me voy a volver loca, Bruno No resisto más, no te veo Veámonos esta tarde en mi departamento Podemos estar juntos, mi amor Sí, sí, esto tarde Por favor, estoy en tu departamento Esta tarde sentirme otra vez tuya Solo me siento mujer estando en tus brazos La puerta está abierta Yo vi cuando la cerraste, mi amor Lo vieron Te dije, te dije que no quería tener estas escenas en mi casa ¡Celeste! ¿Qué es el señor Erizo? Celeste, usted no oyó ni dio nada ¿Me entiende? ¡De ciega, sorda y muda! ¡Nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!